Estás en fábrica de sueños No hay dinero en el mundo que consiga comprar la enorme sonrisa de una niña feliz Aquella que sale del alma y que acompañada de unos enormes ojos en señal de sorpresa Nos da la pista de que hemos conseguido alegrarle la vida a una pequeña que solo pedía Romper la barrera de la discriminación y poder estudiar en un colegio como cualquier niño de su edad Señores directores, les pido por favor que me dejen estudiar, no me discriminen La conocimos hace dos semanas y sencillamente sucumbimos al encanto que despierta cada una de sus palabras Y acá está la chicoteca que yo decía, esta es de segundo grado Una chicoteca es una actividad muy legendaria ¿Legendaria? Legendaria ¿Y tú bailas también ahí? Sí ¿Y cómo bailabas? ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Glesmin Correa tiene el encanto de un duendecillo salido de un cuento de hadas La pequeña nacida con el llamado síndrome del niño de cristal nos permitía entrar a su pequeño universo Nos había tocado la puerta para pedirnos no juguetes caros ni viajes espectaculares Ella solo quería estudiar en un colegio que no le cerrara las puertas Era una voz más que nada de justicia, de que la discriminación ya sea un paso para atrás Y seguir a que nos den un poco de posibilidad para estar en los colegios regular Su historia le dio voz a todos esos pequeños que por su condición física o sus habilidades diferentes Son excluidos del sistema educativo o discriminados por mentes obtusas La discriminación es una cosa que no debería existir en realidad Se debería extinguir como los dinosaurios Pero mientras buscábamos un colegio para Glesmin surgió la llamada de fábrica de sueños Cuando conoces a su familia como que lo entiendes todo Su papá tiene la misma enfermedad Está haciendo una maestría, tiene las cosas súper claras, es luchador Ha sacado a su familia adelante Ves a la familia y un poco como que entiendes la fortaleza de esta niña Glesmin creció mirándose a diario en el mejor de los espejos No en vano compartía con su padre Henry Correa El mismo síndrome de la osteogénesis imperfecta Esta fragilidad ósea que con el menor movimiento brusco Puede derivar en una seria fractura de brazos y piernas Tuve miedo cuando tuve a Glesmin Era difícil para mí Verla chiquita, fracturada Pero poco a poco creo que ella misma me ha ido ayudando a la superar Vio en su padre la lucha diaria de un pequeño gigante que se ponía al hombro la familia entera Sostenido no por las muletas sino por el infinito amor de Gisela La mujer que se enamoró de él a pesar de todo Yo no veo la diferencia, o sea no Porque quizás pueda ser un tipo alto, que tenga todo un prospecto Pero quizás no me haga feliz En todo caso yo creo que me pasó algo bonito, una bendición La verdad fue uno de mis grandes sueños Y creo que lo estoy viviendo Siempre quise tener a mi familia Siempre quise poder protegerlos Y creo que lo estoy cumpliendo Con la familia entera Llegamos a esta tierra televisiva Donde los sueños se vuelven realidad Escondida detrás del escenario Glesmin ignoraba las sorpresas Que comenzarían a gestarse Ella es como nosotros, hasta mejor Porque a pesar de su discapacidad Puede hacer lo mismo que nosotros Y además es una super alumna creo, ¿no? Ajá, saca muy buenas notas ¿Presta el cuaderno o no presta el cuaderno? No presta, dice A mí me ha prestado muchas veces Sus amigos del colegio primario San Lucas de Pueblo Libre Estaban ahí para abrazarla Y ver la cara que pondría al recibir cada uno de los regalos ¡No puedes soñar! ¡Tú lo puedes lograr! ¡Tú lo puedes lograr! Que alcanzarás tu sueño Un micrófono ¡Un micrófono! ¡Un micrófono! Los juguetes entraban y salían Pero ni Glesming y sus padres Pero ni Glesming y sus padres imaginaban que al fin Podrían tener la llave Para mejorar la calidad de vida de esta niña Quiero decirte que no eres una niña de cristal Eres una niña de acero Eres un ejemplo de seguir De verdad, la niña de acero Te traigo tus pasajes a Catada ¡No! ¡Pasajes a Canadá! Con los pasajes y la estadía en mano Glesming podrá viajar a Canadá Para recibir el implante de los clavos telescopados Que le permitirán sostenerse de pie Y caminar con muletas Lo importante acá El interés superior que hay acá ¿No es cierto? Es el interés superior de Glesming Nosotros vamos a parar el pasaje Y todo lo que sea necesario Y además es lo que respecta a mí A título personal Quiero regalarle uno de sus sueños Que es el viaje a Cusco Y la estadía en Cusco Que también sé que es uno de sus grandes sueños Pero para esta niña El regalo más grande No fue el viaje a Canadá Ni los juguetes ¡Ahí están los amigos! ¡Los amigos de Leni! ¡Oh! ¡La invadieron! Yo estoy muy emocionada Nunca pensé que justo mis amigos iban a venir Muchas gracias Yo de verdad no me lo imaginé Creo que es una de las sorpresas más grandes Que me han podido dar Al borde de las lágrimas Esta pequeña hermosa mente distinta Ha conseguido demostrarnos Que las barreras no existen Si se lucha con valentía Y se enfrenta el miedo Que le bastó el ejemplo de sus padres Que se amaron en la diferencia Para ir en busca de sus propios sueños Y a nosotros Hacernos valorar Lo afortunados que somos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!